bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco de información acerca de la temporada número 17 de los warship vamos a compartir el árbol tecnológico y un poco de los diseños que se van a ir abriendo a medida que vayamos desbloqueando más salas de máquina ok en el vídeo como siempre me acompaña cubo bienvenido cubo bienvenido que tal muchísimas gracias todo bien bueno vamos primero que nada arrancando ya con el árbol tecnológico y primero que nada vamos a dejar esto en claro todos los jugadores que en la temporada pasada no llegaron ni siquiera al liga de diamante les recomendamos que en esta temporada empiecen a jugar con dos alas de máquina y que desbloqueen todo en el camino y que cuando se pasen a tres salas de máquina también desbloqueen todo en el camino que jueguen maxiados ahora los que llegaron del rango 21 para arriba en la temporada anterior sigan las recomendaciones que vamos a hacer con cubo que puede ser muy buena opción las recomendaciones que hacemos nosotros aquí en el canal siempre ok así que bueno vamos a arrancar cuox primero que nada la info que tenemos primero que nada empezamos con una cañonera de nivel 4 la vamos a llevar solo hasta nivel 4 porque pagar por dos puntitas de energía no hace falta para dos o tres salas y en cuatro estaremos pensando si mejoramos al máximo la cañonera ya que tenemos energía extra en tres las lanchas y las tenemos que llevar al máximo desde el principio de la temporada soy indiscutible perfecto perfecto oro exactamente las lanchas siempre al máximo siempre al máximo porque al al tener lancha al máximo llevamos más tropas e incluso les permite a ustedes entrenar más tropas ok así que lancha siempre el máximo cañonera nivel 4 las cosas que ya tenemos al empezar la temporada es solamente hasta los matones ya para tomar camino arriba o abajo ya empezamos a gastar nuestras fichas y esto es importante siempre administrar bien las fichas así que lo más recomendable sería solamente desbloquear aquí el daño de tropas que solamente nos cuesta 18 fichas de desbloqueo y después ya nos vamos rumbo por el camino arriba rumbo por el cañón tenemos médicos llegando a la tercera sala de máquina el resto que está aquí abajo amigos ni lo toquen porque no vale la pena recuerden que si vamos a la ofensiva siempre la defensa la dejamos para el último así que esto de la derecha que ven por aquí cañones extra fusileros minas no de bloquean para nada si vamos por arriba rumbo a la tercera sala de máquina y aquí es bueno matones al máximo sí o sí daño de tropas solamente hasta nivel 4 no al máximo si ese puntito extra cuesta 300 mil fichas que no valen la pena los médicos solamente lo desbloqueamos porque están de paso los médicos no se gasta nada de fichas en cañones cubo que recomendamos para los que los cañones tenemos que llevarlo mínimo a nivel 4 ya si la gente gusta llevarlo al máximo pero mínimo nivel 4 exactamente las metras a nivel 3 o 4 al máximo no vale la pena pasarse exactamente recuerden que no es que sea tan caro pero si los rivales están jugando con full matones no hay forma de defenderse o sea por más que tengamos metas al máximo cañón al máximo lo mismo no van a destrozar el diseño entonces no tiene mucho sentido maxearlo desde el comienzo solamente subirlo hasta nivel 4 para mantenerlo y más adelante sea lo terminamos de maxear ok y torre francotirador ni lo toquen amigos porque la torre francotirador ya saben que contra mantones no es nada bueno entonces al pedo vamos a gastar fichas no gasten aquí lo guardamos para un poquito más adelante ok llamamos rumbo a lo que sería diseño para no diseño lo que es en la parte de sección de tres alas de máquina y aquí hay cosas mucho más interesantes para hablar arrancando yo arrancando ya que al comienzo ya tenemos salud de tropas y esto para los matones que vamos a estar haciendo ataques con full matones y aquí ya se viene el gorda bric son atacazos bastante buenos o sea por eso más que nada le estamos diciendo que en defensa no gasten mucho porque con esta salud aumentada que lo recomendamos siempre a nivel 4 nada más que se gasta 200 mil fichas como mucho aquí al nivel 4 suficiente para poder aguantar disparos de cañones y algunos algunas minas bunkers se van a estar colocando algunos rivales entonces con esa salud aumentada a un 30 40 por ciento suficiente no al 50 por ciento porque eso es un gasto de ficha innecesario ok que más cubo por aquí en salud tropas bajamos por las suquitas que tampoco las vamos a tocar pasamos directo a la bengala roja que la vamos a poner a nivel 3 no hace falta más de que quieren asegurarse que no gasten dos bengalas le van a cuatro pero en diseño de tres alas no hace falta exactamente justo que lo voy a mostrar en serie amigos al diseño de lo que es cómo va a ser todo el espacio entre salas y no es un espacio gigante entonces con con bengala nivel 3 suficiente para moverse en un diseño de tres alas no hace falta nivel 4 porque es tiempo perdido o sea las alas están cerquitas entonces no hace falta más ok bueno después de desbloquear la bengala roja ya nos vamos para adelante por la sargento brick que es muy importante para los ataques que vamos a estar haciendo de full matones tenemos la habilidad del grito que es muy bueno y la granada de racimo que puede ser que lo usemos en esta temporada también que es una habilidad también bastante bastante buena y la sargento brick la recomiendo como mucho a nivel 4 no al máximo porque ya también es innecesario ok nivel 4 suficiente bueno seguimos adelante ya vamos por la mina boom que no les recomiendo que la maxen porque ya creo que los matones no van a morir pisando minas boom o se van a morir unos cuantos matones locos pero igual no es que sea la mejor defensa así que no la recomiendo de momento que la maxen sino que vayamos viendo si es necesario o no es necesario pero podría ser que la suban ahí a nivel 3 como mucho pero esperemos a ver si son buenas o no son buenas no gasten fichas al cohete maxiando la mina boom desde el comienzo porque puede ser que no sirvan para nada ok de hecho bro una corrección no la tienen que subir ni a nivel 3 si la piensan subir tienen que llevarla ya al máximo porque una boom nivel 3 contra matones maxiados no va a ser nada les va a quitar la mitad de la vida exactamente exactamente nivel 1 claro si van a mejorar las mina boom mejor como dice cubo mejor la max sean si no directamente no gasten fichas porque como les digo no 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 les recomiendo maxiarlas porque si nos van a atacar con con matones maxiados y encima con salud extra es como que la mina boom no van a ser tan útiles no van a morir matones rápido entonces como que directamente les recomendaría que no la mejoren capaz que más adelante son más útiles ok bueno después tenemos rápido lo que sería el botiquín que en todas las temporadas eso totalmente inútil o por lo menos para mí no sirve yo nunca utilizo botiquín y la curación está entonces está de paso nada más pero no es necesario mejorarlo ok luego de esto tenemos ya defensas extra acá tenemos cañones boom tenemos cañones normales y morteros para desbloquear lo más óptimo sería cañones ya que repito todo mundo va a estar jugando con full matones entonces cañones sería lo más óptimo que hay los dos cañones rojos y ya tenemos paso para abrir la cuarta sala de máquina defensas como lanzallamas contra matones es muy bueno pero recuerden que si es una temporada corta lo mejor es pasarse rápido a cuatro salas de máquina y no quedarse atrás maxiándose en defensas ok entonces vamos rumbo a cuatro salas y aquí se abre otra sesión muy importantes y aquí cubo tenemos ya cosas muy interesantes como muy interesantes la verdad estamos desbloqueando los bichos en efecto los bichos los llevamos al máximo siempre nos dan dos bichitos más en el último nivel así que una oferta es tremenda que exactamente amigos los bicharracos ya saben que pueden voltear fácilmente una sala de máquina así que son súper recomendables ya en otras temporadas vimos que son muy muy útiles entonces en esta temporada obviamente ya sabemos cómo manejarlos va a ser muy bueno para nuestros mejores para mejorar nuestros tiempos no y ya encima de los bichos tenemos los naranjas también los naranjas ya saben que los naranjas en desastre con el daño aumentado que ya vamos a tener desde el comienzo entonces naranjas al máximo apenas los desbloqueen traten de maxiarlos rápidos naranjas que van a ser muy útiles para los ataques de cuatro salas que ya enseguida voy a mostrar el diseño para que vayamos entendiendo un poquito de las cosas que estamos recomendando con cubo ok bien una vez que llegamos a desbloquear los naranjas amigos vamos a tener que retroceder atrás por más energía porque en cuatro salas se van a venir ataques con bicharracos y con naranjas lo cual es un gasto bastante grande de energía entonces vamos a tener que volver a la sección de tres salas y volver a desbloquear este nodo de energía extra de cañonera lo cual nos va a servir para tirar más shocks para poder soltar los naranjas sin ningún tipo de problema y para poder disparar más bicharracos desde la cañonera entonces este nodo extra de energía es importante pero después de llegar obviamente a los naranjas no que más cuben vale acá surge la pregunta llevamos ahorita si la cañonera al máximo porque si pensamos llevar la energía al máximo con la cañonera nos dan seis puntitos de energía que ya prácticamente sería un shock exactamente ya no estarían regalando prácticamente un shock así que aquí importante desbloquear esta energía no sigan adelante sin energía porque ya le digo que con bicharraco disparando bicharraco y cañonera y desembarcando naranjas es mucho gasto entonces si o si volver por energía después tenemos otra opción de volver a una vez que lo vamos por energía también retroceder por los cañones boom puede ser que sean necesarios también puede ser que no sea necesario entonces esto no lo no lo aseguro yo que los desbloqueen puede ser que sí puede ser que no ya lo estaremos avisando el día lunes cuando juguemos la temporada ya estaré diciendo si es realmente importante volver por los cañones boom o no ok así que eso no lo aseguro pero ya lo veremos el día lunes por el momento volver por la energía sí que va a ser bastante útil ok eso sí bien vale pues después de desbloquear la energía lo que vamos a hacer es llevar igual daño de tropas solo a nivel 4 porque por un 10% más pagar 300 mil no vale la pena exactamente amigos recuerden que después de ir por energía volvemos al desbloquear más daño que está abajo de los bicharracos en este caso como ese cubo también subirlo solamente al 40 por ciento no al 50 porque son 300 mil fichas que vamos a gastar solamente por un 5 10 por ciento más de daño que no es insignificante la verdad solamente mejor en este nodo al 40 por ciento y no gasten los 300 fichas porque es mucho gasto innecesario hasta aquí el árbol amigos en cuatro salas es lo más importante que tenemos que hacer y rápido para que tratemos de llegar en esta temporada lo más rápido posible a liga del diamante y que de esa manera podemos sacar más fichas ok aquí abajito también tenemos un poco de información de acerca los cofres que van a venir por ejemplo en esta temporada los cofres de hierro y pueden ver abajito no se puede ver bien cubo en la info y o no se puede ver bien o lo bajan por más bien amigos ahí como pueden ver los cofres de hierro van a estar dando 18 fichas de bloqueo que es bastante pero la fila cofres de oro dan 20 fichas de bloqueo 360 fichas de 360 mil fichas de mejora que número obviamente más importante que tener en cuenta ese dato y cuando llegamos amigos a liga de diamante el cofrecito ya no va a estar dando una cantidad de 25 fichas de bloqueo 450 mil fichas de mejora otro dato muy importante a tener en cuenta que ya como les digo llegar a diamante es una ventaja muy buena entonces tenemos que tratar de llegar rápido a lo que sería liga de diamante y poder sacar estos cofres que son una fortuna la verdad bien vale ahorita muestra los cofres de piedra y madera un toque por favor espera para ahí burré troceo amigos bien cofrecito de madera amigos ahí creo que lo pueden ver bien ahí ahí está el cofrecito amigos de madera no está dando solamente un total de 15 fichas de desbloqueo y 265 mil fichas de mejora que es la verdad que muy poco desbloqueo es muy poco sí y los cofres de el segundo de que son de piedra no diga de piedrita este de piedrita amigos nos dan solamente 16 fichas de bloqueo casi 300 mil fichas de mejora como pueden ver es mucha diferencia de sacar 16 o 18 a sacar 25 de cada de diamante entonces bueno tratemos de llegar todo rápido a diamante que es el objetivo de los primeros días de esta temporada no bien hasta ahí amigos vamos a hacer la recomendación con cubo porque obviamente los primeros días solamente jugamos rápido hasta 4 salas no vamos a hablar de 5 y 6 salas porque esto falta una semana más entonces lo más recomendable es que solamente hablemos hasta 4 salas y hasta ahí después que ustedes ya tengan la energía extra y los naranjas bueno también tenemos en el árbol para desbloquear lanzacohetes humo prototipo defensas extra guerreros ráfaga de bombardeo más energía y llegamos a la quinta sala pero el después de los naranjas amigos lo más recomendable es que se vayan por el prototipo por la cortina de humo por las defensas extras del medio y se vayan rumbo a la quinta sala de máquina no les recomiendo ni que desbloqueen lanzacohetes ni tanques eso no rafa de bombardeo tampoco y guerreros menos yo la verdad que casi en un curso guerrero así que no lo recomiendo vos que decís no para nada incluso en cuatro salas ya la gente se va a poner el prototipo de el amplificador de daño imagínate si tienen lanzallamas y metras amplificadas no van a hacer nada ahí bien bien cubo buena respuesta como les digo los guerreros naric nada recomendables porque después de la defensa ya nos vamos a ahorrar fichas para la quinta sala de máquina y poder pasar a lo más interesante que es esto vienen lo que suena aquí los amarillos y bueno ya saben amarillos y naranjas siempre hacen desastre así que bueno súper recomendable y si no es amarillos y naranjas ahí también tenemos ya después de los amarillos los viejos los viejos bombarderos hacen desastres entonces tenemos en cinco salas para hacer desastres por ahí amigos entonces se viene con esta muy interesante en cinco salas de máquina ahora también amigos vamos a hablar acerca de bien amigos bueno ahora aquí vamos a hablar acerca de los diseños de que se vienen en las salas de máquinas y en dos salas de máquina vamos a tener este diseño como pueden ver muy pequeño muy compacto y en dos salas de máquina prácticamente no recomendamos nada porque yo con mis cuentas nunca fue en dos salas de máquina directamente me pasó a 34 ok si ustedes recién van a ponen dos como les digo desbloqueen absolutamente todo y lo más básico siempre las salas de máquinas se para en la lo más que puedan ok una aquí abajo y otra otra el fondo o una a la derecha y una al fondo que siempre se paren lo más que puedan las salas de máquina pasamos al diseño de tres salas de máquina amigos bien amigos bueno seguimos con el diseño de tres salas de máquina igual que lo igual que recomendación con dos salas siempre traten de separar lo más que puedan también el diseño de tres salas y nunca lo pongan tan cerca porque si los rivales en esta temporada juegan con full matones el diseño se lo van a reventar en 20 segundos las salas de máquina muy pegadita tirando bengala para cada sala con gorda brick imagínense 20 segundos les rompen el diseño entonces separen las salas de máquina una arriba una a la izquierda y una derecha los más separados que puedan ok ese recomendación básica para diseño de dos salas o tres salas bueno vamos a pasar rápido al diseño de cuatro salas que como pueden ver si hay un cambio notable en diseño de cuatro salas hay un espacio bastante grande y aquí lo mismo siempre por ejemplo aquí pueden poner dos salas de máquina el fondo una por aquí por la parte izquierda y otra pueden ponerla aquí por la derecha ok entonces este tratar siempre separar lo máximo en las cuatro salas de máquina y aquí por eso importante lo decimos en el árbol tecnológico recomendamos rápido los bicharracos al máximo y los helicópteros porque aquí lo normal va a ser que los rivales pongan unas salas de máquina siempre en la punta en lo más lejos entonces a esa sala de máquina que va a estar bien ahí en la punta le soltamos los bicharracos y esa sala de máquina va a caer en cuestión de segundos entonces bueno las otras tres salas de máquina la vamos a tener que bajar jugando con una o dos lancha de matones el resto naranjas con bengalas prácticamente bengalas directa a las salas y va a ser rebate rápido entonces más que nada por eso recomendamos los naranjas bicharracos y más energía para jugar en cuatro salas que es lo que más nos interesa no alguna recomendación para cuatro salas cubo vale si es que hay un motor en la parte inferior izquierda yo recomendaría tirarle los bichos y los acá es porque como están dos salas en la parte de arriba prácticamente nos vemos con los helicópteros y están las 12 las pegaditas exactamente bueno eso también cubo depende si es que aquí al medio no nos topamos con cañones boom colocados por esta parte si aquí hay una fila de cañón boom por ejemplo aquí hay una sala y tenemos aquí toda una rosca de cañones boom obviamente no vamos a ir directo a la sala aquí arriba no vamos a ir a esta sala porque si no es una locura lo que puede lo que dice que es por ejemplo si hay una sala colocada en esta esquina izquierda obviamente a esta la bajamos con bichos y vamos a dar solamente la vuelta por la parte derecha yendo a dar vuelta para la izquierda ok entonces la hacen pero bueno tiendes todo eso de todos esos detalles lo vamos a ver cuando veamos los diseños que van apareciendo entonces ya podemos sacar distintas estrategias de ataque para sacar obviamente mejores tiempos no así que bueno este es un pequeño adelanto que quisimos hacer toda esta información y todas las imágenes que compartimos es gracias al amigo al grupo que comparte el amigo opi destroy con el amigo jesca over que se encarga de hacer estas estos diseños detallados de la info de esta temporada así que bueno un saludo para opi para chica que bueno la verdad que siempre son unos cracks tirando información bien detallada así que me gusta la info algo más para agregar nada más acá me despido saludos para el amigo nico music saludos para el amigo basti que nos deja sus diezmos donaciones bueno y buenísimo gente así que ya saben el día lunes tenemos directo por la mañana tempranísimo madrugamos para jugar la temporada número 17 los warship así que los espero ahí ese día los espero a todos por la madrugada para viciarnos a full un saludo para todos un abrazo espero despertarme pep si pa igual si vos no te despertas yo arranco igual eh así que saludos gente para todos amigos un saludo y nos vemos mañana en el próximo vídeo chao chao